Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que todos estén teniendo un día muy fantástico y súper bendecido como usualmente lo espero. Bueno, en este video voy a estar utilizando la colección de otoño de Saviland que está preciosísima, los colores están divinos, así que no puedo esperar hasta mostrárselas y también no puedo esperar hasta mostrarles qué resulté haciendo con estos colores, así que si ustedes quieren ver y aprender, por favor continúen viendo. Antes de empezar con el tutorial, quería mostrarles los colores de esta colección de Saviland, los cuales están preciosos para el otoño. En total vienen 10 colores incluidos, literalmente perfectos para esta época del año, o sea, estoy obsesionada. Voy a comenzar el tutorial aplicando este color morado oscuro en la uña del dedo meñique y pulgar y me voy a asegurar de que esta capa quede lo más delgada posible. Para reducir el tiempo del tutorial, antes de empezar me preparé las uñas naturales y me apliqué las extensiones, pero para los que están interesados en aprender cómo preparo las uñas, aquí arribita les dejo una sugerencia de uno de mis playlists, donde tengo bastantes videos enseñando paso a paso, de principio a fin, la aplicación de las uñas acrílicas. Sé que también me van a llegar preguntas en cuanto a la colección que estoy utilizando en este video, así que en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información con un código de descuento especial para los que están interesados. Me imagino que en varios de mis videos ustedes se han dado cuenta que uso constantemente productos de Saviland, ya que a mí en lo personal me encanta trabajar con productos de esta compañía, porque no solamente son económicos, sino de excelente calidad y realizados en un ambiente propicio para la salud de las uñas. Para la uña del dedo anular voy a utilizar este blanco escarchado y lo voy a aplicar. Voy a aplicar diagonalmente, concentrándolo más que todo en la punta. Voy a difuminar este color llamado Velvet, el cual pertenece a una de mis colecciones que de hecho sale a la venta la próxima semana con el favorito de las uñas. Por favor de Dios, en mi página de internet, The Nails Queen.com. Trabajé durísimo por mucho tiempo y por fin la voy a tener disponible para compartirla con ustedes, así que muchas gracias por todo el apoyo y el cariño. Después de aplicar el rosadito voy a aplicar una capa más del blanco escarchado para que se destaquen esos destellos tan hermosos que trae el producto. En la uña del dedo medio voy a crear un efecto mármol utilizando estos dos colores de la colección y acrílico blanco. Para que sea más fácil mover el producto cuando se trabaja esta técnica, no olviden humedecer el pincel un poquito más de lo normal, ya que estamos agarrando tres perlas a la vez. Desde más o menos la mitad de la uña voy a difuminar el producto hacia el área de cutícula para que a la hora de aplicar el rosado el degrade luzca impecable. Luego de aplicar el rosado voy a extender el efecto aplicando un poquito más de producto para que también sobresalga. En la uña del dedo índice voy a aplicar este morado con destellos dorados que también está precioso. Como ven en pantalla lo estoy concentrando en la punta y lo estoy difuminando hacia más o menos la mitad de la uña. En esta uña también voy a aplicar rosado y lo voy a difuminar en dirección contraria al morado que acabo de utilizar. Voy a aplicar una capa más del morado con destellos para intensificar el color y darle el protagonismo al mismo. Utilizando acrílico cristal voy a encapsular la uña del dedo medio y la uña del dedo índice. En la uña del dedo meñique y pulgar voy a aplicar esta malla color café con escarcha así que voy a cortar dos pedacitos que vayan con el tamaño de las uñas. Para colocar la malla en las uñas voy a utilizar pegante para uñas y voy a remover el exceso con la yema de mi dedo para lograr que la superficie se torne más pegajosa todavía. Luego de aplicar la malla cuidadosamente con unas pinzas voy a aplicar presión hacia abajo para que tome la horma de la uña. Usando unas tijeritas voy a recortar el exceso en la punta y en los laterales. Esta es una decoración que he tenido guardada por mucho tiempo. La conseguí en un almacén de productos para uñas pero nunca más las volví a ver así que voy a tratar de buscarla por internet y si la encuentro les prometo que compartiré toda la información con ustedes. Bueno y después de aplicar la mallita voy a encapsular estas dos uñas utilizando acrílico cristal. Voy a añadir dos de estas tiritas doradas en la uña del dedo anular de manera diagonal. Esta primera tira no tiene que quedar perfectamente derecha, en mi opinión personal para este diseño se ve más bonita con un poquito de curva. Antes de aplicar la segunda tira voy a crear una curva en ella tal cual como ven en pantalla y luego de colocarla y asegurarme de que haya quedado bien pegada en la uña voy a recortar el exceso con unas tijeritas. Voy a aplicar dos pedacitos de estas tiritas tornasol también empleando la misma técnica que utilicé al colocar las primeras pero con la diferencia que estas las voy a mantener derechas sin ningún tipo de curva. En medio de las tiras que acabo de aplicar voy a colocar unos pedacitos de esta concha tornasol que le va a dar una vida increíble a estas uñas. Obviamente el follo no puede faltar porque aparte de ser un accesorio delicado para las uñas pienso que los colores van perfectos con esta temporada y además con esta hermosa colección de Saviland. Después de aplicar las decoraciones voy a preencapsular utilizando acrílico cristal para asegurarme de que nada se mueva del lugar. Para darle un toque femenino a estas uñas en el borde de la tira dorada principal voy a aplicar unas florecitas delicadas en artes 3D. En el medio voy a crear una tira con el acrílico como si fuese una especie de pañuelo que sutilmente conecta las dos flores esquineras que estoy aplicando en esta uña. Apoyándome de la punta de mi pincel voy a tratar de dejar esta tira lo más delgada posible para que el resultado sea lo más delicado posible. Y bueno en esta esquina voy a aplicar la segunda flor como previamente mencioné. En el medio de las flores voy a aplicar tres balines de color rose gold para compaginar con el follo que apliqué y en el medio de la tira voy a aplicar un pedacito de concha tornasol. Como cada detallito hace la diferencia voy a aplicar puntos diminutos con acrílico blanco tal cual como ven en pantalla. Todo el arte que acabo de crear también lo voy a preencapsular para asegurarme de que nada se mueva del lugar y luego voy a encapsular la uña completa utilizando acrílico cristal. Luego de encapsular la uña completa utilizando acrílico cristal. Voy a remover el exceso de acrílico utilizando mi máquina pulidora y mi punta de carburo de metal. Voy a darle la forma a las uñas con mi lima de mano y voy a suavizar la superficie con un bloque de lija. Después de remover el exceso de acrílico voy a remover el exceso de polvo con mi brochita rosada y voy a limpiar la superficie de las uñas con un pedacito de papel toalla y alcohol 99%. Para darle un toque extra glamoroso a estas uñas voy a añadir cristales morados y blancos ópalo y también voy a añadir balines en color rose gold. En esta parte del video no hay mucho que explicar simplemente es cuestión de observar la posición de los cristales y de los balines. El diseño más elaborado va a ser realizado en la uña del dedo medio, luego voy a realizar uno más sencillo en la uña del dedo índice y por último el más simple en la uña del dedo meñique y pulgar. Para este tutorial quería hacer unas uñas utilizando colores de otoño pero sin necesariamente añadir elementos propios del otoño como las hojas, siendo franca tenía una idea más sofisticadamente y esto fue lo que me salió, así que déjenme saber en los comentarios si es de su agrado. Bueno, los voy a dejar viendo esta parte del video y ya vuelvo para explicarles el resto del tutorial. Después de terminar con la aplicación de los cristales y los balines voy a aplicar una capa de gel sellador en todas las uñas. Para llegar a los lugares difíciles con el gel sellador voy a emplear un pincel para detalles tal cual como ven en pantalla. Voy a curar esta capa bajo lámpara por 60 segundos y para cerrar con broche de oro voy a aplicar aceite de cutícula para nutrir la zona. Y mis amores, este es el producto final, espero que les haya gustado este tutorial el cual hice con mucho amor para ustedes, déjenme saber en los comentarios que piensan y si prueban algunas de mis técnicas no se les olvide compartirlo conmigo en mis redes sociales por favor. Nos vemos muy pronto con el favor de Dios, los amo muchísimo y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.